hola chicos hola a todos bienvenidos hoy les estoy trayendo un videito más cortito más al grano sobre la pantalla de informe de equipo estamos en mi partida con el docking en cual venimos primeros en la league south pero eso no es importante vamos a estar viendo dos o tres cositas que se pueden usar en esta pantalla que quizás ustedes no sabían quizás sí si lo sabían maravilloso comentenmelo abajo si se me pasó algo también que puede ser el trato de investigar el juego a full pero bueno la verdad es que a veces bueno hay cosas que no sé por supuesto como todo el mundo principalmente son dos cosas una además del informe del jugador que te lo dan apenas llegas al club donde tiene un montón de cosas estas son cosas que idealmente está bueno hacer cuando uno llega a un club principalmente venir a la pantalla de comparación y yo sé que muchos de ustedes esto lo saben pero no está mal repasarlo donde te va a dar tus valores digamos sueldo medio valor medio pero eso no es lo importante lo que quiero mostrarles en la comparación lo que es importante por ejemplo ver en cuanto a la técnica como estamos por ejemplo somos buenos en el remate en control pero malos en trato que es largos y en y en centros entonces qué quiere decir esto si somos malos en centros y bastante por abajo de la media la media es 5 sentidos nosotros tenemos 5 13 probablemente no juguemos con wingers y a meter centros pero por ejemplo tenemos buena serenidad buenas decisiones de talento no tanto pero si tenemos buena determinación anticipo y agresividad entonces podemos jugar un fútbol por ejemplo de presión es que nos dice esto básicamente que podemos jugar un fútbol de presión tenemos buenas decisiones buena concentración anticipo agresividad podemos para estarle encima al rival de la mano con esto por ejemplo si vemos en los físicos tenemos buena velocidad y aceleración entonces resistencia y fuerza entonces presión 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 y salir rápido presión 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 salir rápido presión 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 salir rápido básicamente esta pantalla les va a dar una idea general de qué es lo que encuentran en el equipo esto es sobre con la plantilla del primer equipo les de la comparación también comparan pueden comparar en ataque por ejemplo tenemos buenos tiros lejanos respecto al resto de la liga buena velocidad buena anticipación como habíamos visto el medio campo por ejemplo tenemos buenas decisiones buenas resistencias pases ok buen juego en equipo entonces buenas entradas entonces qué quiere decir esto que si tenemos buenas decisiones buenas presión 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 esto es lo que me dice esta pantalla tenemos buen salto y buenas entradas en defensa ahora tenemos una buena defensa en general todo en la media o por arriba entonces y en lo que es porteros tenemos un buen portero en general en lo que todas las posiciones tenemos buen control en general tenemos un bastante buen equipo y esto es importante ir y verlo de la mano con la segunda parte de lo que vamos a ver esto para para ver en qué estado de tu estado tu equipo no sólo ir y mirar acá en la liga cuál es la previa y dónde están ubicados que eso te va a decir si en rasgos generales estamos quintos pronosticados desde los rangos generales tu equipo es más o menos quinto pero esto te va a dar algo mucho más en profundidad conjuntamente con la pantalla de profundidad de la plantilla que si miramos por ejemplo en la formación que estamos usando es una 3 1 4 2 te va a mostrar jugador por jugador cuántas estrellas tiene en esa posición tenemos tres buenos muy buenos centrales dos buenos suplentes medio centro también tenemos dos ideal es tener por lo menos dos propuestos quizás en los flancos en los tenemos un poco más flojos y arriba estamos muy que pero que muy bien pero hay otra pantalla acá que no es la que aparece primariamente que quizás esta es la que menos conozcan ustedes es vista general de posición que te muestra acá posición por posición cuántos jugadores tenemos por ejemplo en el arquero tenemos dos buenos arqueros esto es este que los ordenan como por estrechas digamos laterales no tenemos pero eso no preocupa porque jugamos sin laterales pero por ejemplo tenemos tres centrales geniales tres centrales buenos en dos medios centros geniales un medio campista genial y dos buenos cinco medios por la derecha tres buenos por la izquierda uno bueno tres enganches medios nos vamos con enganche igual así que no nos preocupa demasiado y en la delantera estamos muy pero que muy bien y acá te los ordenan por color te ponen verde en las posiciones que estás muy bien en rojo en las que estás muy mal negro es que estás en digamos normal entonces también cuando llegas a un equipo o pero algún cambio de temporada que se van un par de jugadores es esta manera de entre la vista general de posición y que dice todos calidad actual también en calidad actual por ejemplo puedes poner todas las posiciones y ves en absolutamente todas las posiciones algo similar a lo que se ve en la otra pero no es muy cómodo yo cuando es así hago esto y de hecho si vas acá genial te dice quién es Tom Solank acá en el medio centro Nditi, Nditi, perdón, lo mismo con los delanteros así que esto es bastante interesante pues acá están las estadísticas esto lo pueden mirar temas pases y demás son cosas que van más en profundidad pero como cosas simples a mirar y fáciles de mirar es comparación profundidad de pantilla y sobre todo la vista general de posición y todas las posiciones eso les va a mostrar un panorama general de cómo está su equipo por ejemplo yo si quisiera cambiar una formación con laterales tendría que ir a buscar al menos un muy buen lateral de cada lado y usar los otros dos de suplentes por ejemplo lo mismo si quiero jugar con media puntas tengo por la derecha estoy muy bien pero probablemente por la izquierda tendría que buscar uno lo mismo en el centro así que eso es para tener en cuenta de cómo ver cómo estás de profundidad de pantalla y compararte con el resto de la liga eso es todo es algo simple después chusmelo acá te dan el informe el informe analista estos son cosas con muchísimo más detalle pero para mirar el plantel cómo lo tenés cómo está esto es la manera más fácil y más rápida de ver cómo está tu plantel así que lo vamos a dejar ahí no es mucho no hay mucho más que decirles mando un anoso grande dejen un me gusta como siempre les pido suscríbanse si quieren ver más y nos vemos en nuestra serie en grecia o en algún otro vídeo